La búsqueda se realizó tras dos horas de trabajo de los buzos en una zona balizada por Héctor Vado a partir de los datos del sonar de barrido lateral. Las piezas de la aeronave fueron traídas a puerto en el buque Paisandú. Se logró encontrar dentro de la zona que habíamos planteado, la zona primaria. Se logró encontrar dentro del tiempo que teníamos previsto. Y el estado del avión aparentemente es similar al que habíamos previsto también. ¿Se presume que hubo un amerizaje como de alguna manera usted lo había señalado? Sí, hay una parte del fuselaje bastante grande que si no hubiera sido así yo creo que no podía estar de esta forma. Una vez que el estado del tiempo permita retomar el trabajo, el objetivo es ubicar los restos de los pilotos Walter Rigo y Martín Riva. La búsqueda se realizará desde el buque Vanguardia de la Armada. Estuvimos muy cerca de lo que es la trompa del avión, o lógicamente estuvimos muy cerca de la parte de fuselaje a la cual no se pudo acceder porque nos vino la noche. Entonces tuvimos que volver y bueno, ahora apenas el tiempo lo permita se va a volver, se va a volver a reevaluar ya esa pequeñísima zona donde está disperso el avión y ya las órdenes de la Armada son proceder inmediatamente a tratar de recuperar los cuerpos, que es la prioridad y por lo menos yo para eso vine al Uruguay. Los buzos que ubicaron los restos del avión narraron en qué condiciones se realizó el trabajo. El fondo es un fondo de barro que dificulta mucho el hallazgo de cualquier tipo de cosa. Sin visibilidad, visibilidad es nula, entonces la búsqueda se realiza al tacto. Se realizaron búsquedas circulares alrededor de lo que habíamos balizado y bueno, se pudieron afortunadamente hallar algunas piezas, restos que estimamos son de la nave porque hay piezas de fuselaje. Ahora la Fuerza Aérea, a cargo de la investigación del accidente del avión de Air Class, define los pasos a seguir. La investigación ahora la va a realizar la oficina que tiene a su cargo, la misma que es una oficina de la Dirección General de Aviación Civil. Ya está funcionando desde que el avión había desaparecido, ahora evidentemente va a concurrir al área para realizar todas las tareas técnicas. Las evidencias además supongo. Evidentemente esto es un importantísimo aporte para poder determinar qué fue lo que ocurrió.